La periodista Verónica Chávez y su hijo Miguel Mora Chávez, quien tiene una condición de discapacidad, luchan por su vida en la unidad de cuidados intensivos tras haberse contagiado de COVID-19. Mientras que el periodista Miguel Mora, esposo de Verónica Chávez y padre del menor con discapacidad, se encuentra en la cárcel, acusado de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Mi hermana y mi sobrino Miguelito Mora están en cuidado intensivo, luchando, batallando contra esta enfermedad y solo tenemos que esperar, confiar en Dios. Fabiola Chávez señala que el arresto de su cuñado Miguel Mora, director del confiscado Canal 100% Noticias, tiene una motivación política y por eso su familia pide al gobierno del presidente Daniel Ortega que enfrente el proceso en libertad. Para que él esté desde su hogar, vuelvo y repito, desde aquí llevando el proceso en el que lo tienen acusado injustamente, para que él esté pendiente de la salud de su hijo, de su esposa. El defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión explica que la ley contempla el cambio de medida para los reos con fines humanitarios. Es de derecho, vos vas a ver que hay personas que están acusadas y que incluso las mantienen en arresto domiciliar. Humanamente es lo menos que se debería hacer, permitir a Miguel estar con sus seres queridos. Sin embargo, el Ministerio de Gobernación y el Poder Judicial aún no responden a las solicitudes de la familia Mora Chávez. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.